Prometieron heladera llena, prometieron asado, prometieron combatir la pobreza, la guerra, la inflación, hace un año atrás, si no estabas allá, no botó, entonces evidentemente... Como Macri llegó permitiendo pobreza cero. Bueno, digo, evidentemente prometieron un modelo del que ellos están totalmente ajenos, repartieron pobreza y repartieron ignorancia. Evidentemente los cuatro años de Mauricio Macri no fueron suficientes para un cambio estructural que requiere la Argentina. Y es un cambio estructural, un cambio estructural en donde en una época de crisis debemos demostrar que el Estado debe achicarse, ellos agrandan el Estado, que reparten de alguna manera la forma de dar empleo a través del Estado, no se les ocurre, no se les baja una sola idea, cómo dar empleo en blanco. Soy autora de la ley de primer empleo y de varias leyes respecto para que los jóvenes entren en el círculo virtuoso. Todas esas leyes están adormecidas en la Cámara de Diputados. Les pedimos, por favor, lleven en agenda aquellas leyes que sirven para el color, para el retoque, y de ninguna manera ninguna ley que vaya para el empleo, para la producción, para el trabajo, mucho menos para la educación. Hemos bajado en todos los índices. Por lo tanto, de todas maneras, el ápero Macri que siguen retumbando ya se les cayó. Se les cayó el relato, absolutamente se les cayó el relato. Evidentemente son incapaces de gobernar y son incapaces tampoco de... Si no en un poder absoluto no pueden gobernar, no pueden bajar políticas de Estado. Solamente están en la chiquita y en ver cómo escudan a Cristina, condenada por corrupción, cómo la escudan. Por lo tanto, representamos un modelo distinto. El ápero Macri quedó también en el relato. La gente está agotada. Quiere, evidentemente, que nos hagamos cargo con sinceridad, sabiendo qué país, qué provincia, y en este caso qué municipio vamos a tomar a cargo, si así los sanjuaninos nos eligen. Con mucha responsabilidad, con mucha transparencia. Eso también nos diferencia, es un modelo que ellos basan en ocultar cómo ejecutan los gastos. Yo, por ejemplo, de la Municipalidad de Capital no tengo todavía el presupuesto ejecutado. Es muy importante saber cómo estamos ejecutando a un presupuesto que ha sido avalado en el Consejo Deliberante. Entonces, cómo vamos ejecutando, cómo transparentamos el gasto y cómo hacemos, fortalecemos las instituciones. Realmente son dos modelos distintos. Realmente son dos modelos distintos.